Bueno queridos amigos, hoy desde Hamburgo, San Pauli, visitando por muchas veces las torres alfantes, años por acá por Hamburgo y es la primera vez que venimos a la terraza donde está alucinante, alucinante, super super lindo, y acá estamos con esta, en esta tarde con esta sol, que era muy curioso a Pauli, intento retratar un poquito como es la vista en este momento desde acá, desde este lugar, de toda esta, bueno de lo que es San Pauli, si parece muy tranquilo, bueno ahora a esta hora es tranquilo, pero normalmente en la noche es muy poco, un poquito el puerto, y por supuesto el baño, como no podía ser de otra manera, es increíble el baño de hombre, con una vista, con una vista que es total, total, super de diseño, si, está muy bueno, muy muy bueno el baño, solo el baño, jajaja, remodel, si, ahí tenemos la otra torre que se puede ver, y bueno en la zona donde está normalmente el dom, bueno estamos disfrutando de estos días de Hamburgo con la primera tarde de sol total, nos vemos, y ahora estamos viendo nuevamente en el área cubierto, San Michel, la iglesia justo, la ópera, ahí, la obra de la ópera, la filarmónica que todavía está en obra, un curro, el puerto, y bueno por supuesto acá mucho verde, como es típico en Hamburgo, y con este día hermoso se puede apreciar muy muy bien. Y bueno, y esto es parte del bar de Nevada, en este edificio de las Torres Bailando. Bueno, esto es un poquito de San Pablo y ahora, más tarde ya, digamos todavía con el sol, mucha gente circulando el repaban, hoy estábamos ahí en las Torres Danzantes, y ahora estamos escuchando un poquito de la música ahí con amigos, en una mesa ahí de frente. Bueno, mucha gente, muchos turistas, siempre es el punto de encuentro para toda la gente que visita Hamburgo, es que venimos un poquito repabando acá en el barrio, mítico barrio de San Paul. Sí, muchos, muchas personas, y bueno, divertido. Vamos a disfrutar un poquito de, todavía la temperatura del sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!